Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy tengo una invitada, pero súper especial, Carmen Ramírez Boscan. Ustedes la ven vestida así, guajira, haciendo honor a su cultura. Carmen, bienvenida. Bienvenido a Colombia o bienvenida a Estilo Medellín. Bueno, queríamos hablar un poco de eso, hablemos un poco de la guajira. Bueno, ¿qué te digo de la guajira? Yo soy guajira, soy guajira, soy guajira, nacida en Maicao, del clan Epinayo. Hace 11 años no vivo en la guajira, o un poco más, casi 12 años. Y tuve que irme, bueno, por la situación política del país. ¿Cómo van a jugar, digamos, las tradiciones de los territorios frente a las leyes que se dicten, en donde van a estar ustedes también, que es en el Congreso? ¿Cómo convergen? Ese es un tema que puede ser, no sé, uno siempre se queda pensando. Bueno, no, constitucionalmente los pueblos indígenas tenemos derecho a ejercer nuestra tradición y especialmente nuestros derechos consuetudinarios, como se llaman, que son básicamente la forma en cómo ejercer justicia a través de nuestra cultura. Nosotros tenemos en el pueblo vayú un sistema que se llama la sucúa y pahuayú. Yo, en todo caso, pienso que es muy importante tener en cuenta que las culturas o los pueblos indígenas no somos piedras en el tiempo. Indispensablemente la sociedad cambia y así la sociedad, sea una sociedad ancestral, cambia, no solamente por las influencias externas, sino también por factores como el clima, como el entorno, como la necesidad también de llevar allá más aspectos de la cultura en términos de cómo interactuar con la otredad. ¿Y cómo piensa llevar su cultura? Porque vemos también que está siempre vestida con ropa alegórica y todo este tema. Hablemos un poco, por ejemplo, del traje. Este es mi estilo. Sí, eso le iba a preguntar. Este es mi estilo. Yo realmente siempre, desde hace ya yo creo que 20, 25 años, solamente me he visto con la guayú shane, como le llamamos a nuestro vestido tradicional, la manta guayú. Y, pues bueno, es un vestido que para las temperaturas del agua gira es como un aire acondicionado, ¿no? Porque claro, recoge el viento y entra el viento por todas partes, sin embargo, para un clima como el suizo ya no funciona bien, especialmente si es invierno. Así que en invierno... Pero termina siendo muy llamativo, ¿no? Que usted se pone eso en Suiza y llama la atención impresionante. Sí, yo me he visto así igual. En todo caso, me pongo ropa térmica debajo de la manta y no hay ningún problema con eso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!